Vamos a hablar, nos vamos a ir desde, estuvimos, hablando recién con el Calafate y nos vamos a ir inmediatamente a México. Allí está Pablo Álvarez, es publicista, amigo, y hace años que vive en México. Vamos a hablar un poquito sobre su país, ahora el nuevo país este que está habitando desde hace muchos años, la publicidad y todo lo que salga. Pablo, ¿cómo te va? Soy Macu, ¿qué decís? Hola Macu, qué manera de viajar de Calafate a México. ¿Te das cuenta? No, no, estamos a full, estamos a full. Muy bien, hay que aprovechar, hay que aprovechar cuando uno pueda y hay que viajar. ¿Cuánto hace que no venís a la Argentina vos? Estuve en marzo de este año unos días, pero hacía bastante que no iba. Estuve un año pasado un poco complicado por algunos temas de salud, entonces no estuve viajando a ningún lado. Y fuimos en marzo de este año y ahora estamos pensando en ir de nuevo en marzo del año que viene. Pero estamos aprendiendo, creo que es algo importante vivir afuera, aprender a tomar distancia de las cosas que uno ama, como es su país, también es bueno. Exacto. ¿Y cómo andás de salud? Por suerte bien. Y no quiero convertir esto en un bajón de, oh, tuve un problema de salud, estoy súper bien, la pasé un poco complicada, pero salí. Salí, creo que es suerte, mucha suerte también en eso, en la salud sobre todo. Pero... Mirá, ¿y cómo es vivir en México? ¿Qué cosas te cambiaron? Yéndote de la Argentina, ¿vos vivías en Buenos Aires? Yo viví en Buenos Aires y viví hasta hace nueve años que me mudé para acá y me cambiaron un montón de cosas. Creo que fundamentalmente, y por vivir acá, mirá, una vez me pasó que hablando con unos amigos, no sé cómo salió el tema del precio del dólar. Y es algo que en Argentina, yo por lo menos, y creo que todo el mundo, está muy pendiente de eso y sabe y todo. Y yo en México, la verdad, dejé de prestarle atención hasta que hablé con este amigo argentino y me dijo esto. Y dije, wow, hay un espacio en mi cabeza que se liberó, que era muy chiquito, seguro, porque nunca tenía una casa de cambio. Pero viste que siempre estás y siempre sabés. Y en México, y creo que por ahí pasa en muchos países más, aprendí a no estar pendiente de eso y de cosas que no pudo manejar. Claro. Pará, pará, dejame que te interrumpa un segundo, porque un amigo mío vinculado al mundo de la hotelería, de la hotelería de las cinco estrellas, mexicano, que se llama Eduardo Cruz. Me decía, ustedes los argentinos, cuando trabajaba acá en Buenos Aires, en un hotel cinco estrellas, obviamente, me decía, Macu, ustedes los argentinos están muy pendientes del dólar. Le dije, bueno, pero mira esta economía lo que es. Así que justo el tema que acabás de tocar. Tal cual. Y es que, mira, hace dos semanas hablé con una persona que me quería vender una especie de retiro, de fondo de pensión, seguro de retiro, una cosa así. Y me dijo, bueno, ¿cómo lo ves en Argentina? Y la verdad, en Argentina pensar en una inversión a 20 años, a 30 años, es ciencia ficción. Y creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que, claro, dejás de pensar, cuando me fui a Argentina, mejor dicho, dejé de estar pendiente de la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Y me pude enfocar en otras cosas más cercanas, como, no sé, mi familia, que eran cosas a las cuales le iba perdiendo atención. Y acá siento que las recuperé. ¿Es económicamente México como es? ¿Es un país estable? ¿Hay inflación? Contame un poquito de eso el día a día. Mirá, yo creo que cada uno está más pendiente de cómo le va a uno. Bueno, entonces, yo lo que veo es que es un país, por un lado, sudamericano, latinoamericano, con todas las inestabilidades que eso puede llevar. Y depende mucho de lo que uno haga. Pero, ¿y a qué voy con esto? Yo veo que en México la amplitud de ingreso, si querés, es mucho más grande que en Argentina, porque acá el que no tiene plata siento que es mucho más pobre, si querés, que el que más plata tiene, que anda con dos autos de seguridad privada. O sea, la brecha es mucho más grande, pero siento que es mucho más estable y que la gente siempre tiene esperanza. Claro, pero te cambian los precios. Acá nosotros tenemos una inflación de ciento y pico por ciento. Hay inflación ahí, por ejemplo, no sé, la obra social te cobran todos los meses más. Acá es un desastre. O sea, la vida económica en la Argentina, primero es cara, capaz que comparándolo con el nivel dólar, para otra gente viene acá y es barato, pero para la Argentina, para los salarios argentinos, es caro. ¿Y ahí en México cómo tienen inflación, por ejemplo? A ver, yo creo que el tema de la inflación, no al extremo argentino, pero es algo mundial de los últimos años, hubo inflación en todos lados y las cosas aumentaron, pero no aumentan desconsiderablemente como puede pasar en Argentina, en la que estamos hablando. Claro, claro. Y volviendo, y tampoco nos vamos a una conversación de esto, solo del dólar, pero cuando yo llegué acá a México hace nueve años, el dólar estaba a 13 pesos mexicanos. Ahora está a 17. O sea que en nueve años subió, no sé, 20, 30 por ciento. No es que se fue a las nubes. Y llegó a estar a 20 y ahora bajó. No viviste. Podés vivir pendiente de la moneda que tenés y aprendés a vivir en una sola moneda. Claro. Ahora, cuando compras acá un inmueble te cobran en dólares, pagás en dólares. ¿En México se paga en dólares el inmueble cuando compras una casa, un departamento, una transacción de ese tipo? No. No, no tenés por qué. Claro. Ah, mirá. Pero porque piensan en pesos mexicanos. Creo que eso es un mal, o una costumbre, ¿no? Un mal muy nuestra, muy argentina, de cuánto está el dólar. Y por ahí acá preguntás y dices, no tengo idea, ¿por qué voy a saber cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el yen? ¿Qué sé yo? No sé. Y creo que pasa un poco eso, ¿no? Pero me parece que es algo que cuando te vas de Argentina, en este caso, por lo menos a mí, me pasó que dejé de estar tan pendiente de eso. Claro, claro. Contame un poquito de tu vida. Vos sos publicista, ¿no? Estás trabajando en una agencia. ¿Cómo es tu vida laboral? Yo trabajo en publicidad digital desde hace mucho tiempo, porque soy una persona vieja. Y sí, ahora estoy trabajando en publicidad digital más enfocado al tema de e-commerce y ayudando a agencias y a empresas. Ah, sos independiente entonces ahora, Pablo. Tengo un alma independiente. Trabajo para una empresa, pero tengo un alma más independiente. Pero creo que más allá de quién paga el sueldo, lo importante es más lo que podemos hacer por los otros y para que conozcan más lo que uno hace. Quiero decir, vos haces tu programa de radio porque te gusta y también para darle algo a la gente que no encuentra en otro lado. Y acá busco hacer un poco eso, ¿no? Mirá que bien. ¿Qué cambió desde que vos llegaste hace nueve años en cuanto a la comunicación? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la Argentina hace nueve años, bueno, la televisión todavía estaba bien, ahora está muy para abajo, y estaba empezando ya con todo, todos los medios tecnológicos, ¿no? Las redes sociales, etcétera. Ya nueve, diez años atrás estaban fuertes, ya venían fuertes. Sí, pero es cierto, me parece que lo que más cambió, como vos decís, es el acceso al contenido, la posibilidad que tiene la gente de escuchar un contenido. Antes creo que se valoraba mucho el directo, ¿sí? Esto está pasando ahora, entonces lo quiero. Y ahora es mucho más común, o por lo menos en algún rango etario más joven, es más común que las cosas suceden cuando las escuchan o cuando las ven en YouTube o cuando escuchan un podcast y no necesitas esa inmediatez, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más cambió y lo que más cambió la forma en la que la gente accede al contenido. Totalmente. O sea, lo hacés cuando vos querés. Me dijiste recién un podcast o te metés y te ves una serie o una película de Netflix. En el momento que vos querés ya no tenés que andar esperando que, por ejemplo, como pasa o ocurre todavía en la televisión, que tenés horarios fijos para programas, etcétera. Tal cual. Bueno, eso creo que es otro punto muy importante y es que antes en Argentina había primero cuatro o cinco canales, después viene el cable y todo. Ahora las estrellas de las redes sociales no necesitan un canal, necesitan una plataforma. Tienen el propio, claro. Claro. Y lo arman ellos. Entonces las posibilidades son mucho más interesantes. Y un poco en esto del contenido en demand es que si vos querés la receta de cómo se hace el guiso de lentejas, tenés 20 recetas diferentes. Entonces no tenés que esperar a que Doña Petrona cocine ese día y ver si cocina. Creo que es mucho más... Bueno, esa es una de las razones por la cual la televisión cayó mucho, ¿no? Porque ya está todo el mundo más vinculado a la computadora o al teléfono, básicamente, a los celulares inteligentes. Y entonces uno tiene todo a mano. Ya tiene todo ahí. Bueno, acá en la Argentina el medio de pago de la mayoría de la gente, sobre todo la gente más joven, es el celular. Tal cual. Bueno, a mí me pareció fantástico esta última vez que estuve en Argentina, cómo podías pagar todo con celular y todo con la aplicación que tuviera el negocio y no usas ni tarjeta de crédito. O sea, eso también es una gran revolución para mí. Cómo la gente está no bancarizada de forma tradicional y cómo busca formas alternativas de pagar, transferirse dinero, interactuar con medios de pago. Eso me parece también interesante, ¿no? Por cierto. Y es un gran cambio de los últimos años. Y también, en relación a lo que vos decías, yo creo que antes nosotros mirábamos tele en una franja horaria. Y decíamos, bueno, son las 9, pongamos la tele y veías tele de 9 a 11, 9 a 10. Ahora es, quiero ver tal cosa, no me importa si lo están pasando, no sé dónde lo están pasando. Yo lo veo en mi plataforma o lo bajo de alguna manera. Exacto. Pablo, querido, me quedé sin tiempo. Muy lindo hablar y que nos cuentes. Espero que todo siga bien y que, bueno, veo que no tenés regreso para la Argentina, sino que te quedás allá en México. Por ahora sí. Vuelvo a visitar y nada más, pero no vivir. Pero bien y me alegra mucho escucharte y feliz de hablar con vos y de poder escucharte al aire. Igualmente, igualmente, Pablo. Un placer. Que esté todo muy bien. Te mando un abrazo fuerte, Pablo. Gracias, igualmente. Chao. Pablo Álvarez, publicista, vive hace 9 años en México. Chao. Ja, vale. Gracias.